Saludos mi gente, Tim Leones, gracias nuevamente por estar acá, bueno, este video muy especial, saben que me gusta poder desmentir chismes de pasillo, teorías disparatadas, bueno, en fin, todo lo que rondea a este caso también de Dere Rosa, pues, se ha tornado un poco, y ha pasado de la raya de la especulación, y el transformar la información, perdón, moldearla según para llevar algunas teorías que no vienen al caso, y hay un chisme por allí, porque no hay de otra manera cómo llamarlo, es que Dere Rosa fue lastimado, fue golpeado en el interrogatorio, según por el detective Joseph Alosei, hay mucha gente por allí, y me tomé el atrevimiento de hacer este video, porque recibí muchos comentarios al respecto que yo estaba equivocado, que yo era un insensible, que yo era un psicópata para poder atacar a este menor de 13 años, yo no lo estoy atacando, no lo estoy juzgando, ya saben cuál es mi posición, mi posición es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, todas las evidencias están prácticamente inculpándolo en su contra, por eso está detenido, por eso está siendo juzgado como adulto, y siendo imputado por asesinato de primer grado de su madre, así de sencillo, y yo no estoy diciendo mentiras, pero me gusta desmentir estas partes, se han viralizado muchos videos en que supuestamente Dere Rosa es golpeado en el interrogatorio, y esto no es así, señoras y señores, nuevamente, estas personas que intentan generar likes, intentan generar visualizaciones, que intentan inflar de seguidores sus cuentas, ok, yo no digo que no lo haga, sí, para todo creador de contenido es importante eso, pero hacerlo de una manera ética, ok, ética, y moralista, no es posible que hay gente como ustedes, ese video que están viendo ahí en pantalla, ahí tienen la cuenta, ok, te preste para este tipo de barbaridades, y yo los voy a desmentir acá, como este hay muchas otras cuentas que han viralizado esta información, escuchen estos disparates, escuchen, y ya les voy a decir de dónde viene esa información. Si usted piensa que el caso de Dere Rosa está lleno de irregularidades desde el principio, miren ahora este nuevo video donde aparente y alegadamente el detective que estaba interrogando a Dere Rosa lo abofetea que hasta le tumba los espejuelos al muchacho, será verdad, será mentira, mire usted el video y juzgue, dígame usted que usted piensa sobre esto. ¿Están viendo? Están viendo cómo especulan con un video difuminado, ok, con un video que, bueno, al parecer, si la forma es Dere, se sabe, ¿no? Al parecer es Dere, un video, y ya les voy a mostrar de dónde salió, ok, de dónde salió ese video, déjenme por acá colocarles captura de pantalla y mostrarles, miren, primero les voy a mostrar mi cuenta de TikTok, ok, y por acá estuve investigando muchísimos videos y algunos los guardé, ¿no?, para que ustedes vean, por aquí hay uno, miren esto, les voy a colocar silencio por cuestiones de copyright, ¿no?, pero ustedes, miren, miren lo que dicen ahí en pantalla, para los que dicen que el culpable, que es él, él es culpable, perdón, miren el abuso contra un menor, eso es lo que dice. ¿Ustedes están viendo ahí? No estoy inventando, vamos a salir y volver a entrar a poder repetirlo, ok. Bueno, les di like sin querer, pero es importante saber de dónde vienen las cosas, ok, de dónde vienen las cosas, favoritos, vamos a ver. A un momento, bueno, ya saben, den su comentario, den su punto de opinión, ¿qué opinan de esto, de esta manipulación de información a conveniencia para tratar de victimizar a este joven, ok, ya saben que es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Miren, miren cómo manipulan para los que dicen que él es culpable, lo que pasa escribe mal, no puedo leer bien, que él es culpable. Miren el abuso contra un menor, eso fue el día de la interrogación, qué dolor tan grande siento por este niño, qué abuso. ¿Están viendo, no? ¿Ustedes están viendo allí? Lo querían matar a golpe, los comentarios son también absurdos, absurdos, totalmente absurdos. Como esta cuenta, como esta cuenta, hay muchísimas otras cuentas que se han dedicado a este trabajo. Manipular la información para crear falsas esperanzas, para crear fanáticos, ok, para crear esa... Esa gran comunidad que apoya a Derek, pero fundamentada con teorías falsas y con mentiras. Así es sencillo, así es sencillo. Ese es un video, por acá les puedo colocar otro, ¿no? De tantos, de tantos, para que ustedes... Bueno, este es el otro video. ¿De dónde sale el video, ok? ¿De dónde sale? Ya se lo voy a mostrar. Ya se lo voy a mostrar. A mí me gusta ir, estoy por acá, ¿no? En la página de YouTube, perfil principal de YouTube, canal de YouTube, como ustedes lo quieran llamar, de Al Rojo Vivo. Este video fue subido hace cuatro meses, ¿ok? Hace cuatro meses, específicamente el 25 de octubre. Ustedes pueden ir a observarlo, si desean, para que vean cómo se manipula y de dónde sale la información veraz y real. Que hay personas inescrupulosas que la cambian es otra cosa. Y estoy aquí. Así dice el título. Revelan aterradora llamada de un adolescente acusado de apuñalar a su propia madre en Florida. Y voy a colocar acá, en pantalla grande, no le voy a colocar audio para respetar el copyright, ¿ok? Y ahí vamos. Ahí se ve el video que fue extraído para manipularlo. Es solo unos cortos segundos, como ustedes pueden observar. Unos cortos segundos. ¿Y qué es esta escena? ¿Qué es esta escena? Bueno, esta escena es un video recuperado, ¿no? A lo mejor de redes sociales, de algún compañero o compañera de Derek en que están en su vida cotidiana en la escuela, en el colegio, donde él estudiaba. Se ve que un compañero que como que le está haciendo una broma. Y Derek hasta se ve, ¿no? Se difumina, ¿no? Para respetar en ese momento la identidad. Hasta se sonríe, ¿no? Y se acomodan los lentes. Bueno, este video llegó tal, tal, la, la, esos seres inescrupulosos inventaron esa teoría de decir de que Derek, de que Derek había sido golpeado en el interrogatorio. Que hasta le volaron los lentes del golpe. Bueno, este es uno. Ahora vamos, vamos a otro video que también fue utilizado por una cuenta de un canal de YouTube de gran peso y son uno de las televisoras, ¿no? Que ha estado más pendiente del caso que muchos de los videos que han sacado para ser manipulados por gente inescrupulosa han salido de Telemundo 55 Miami. Ellos han recuperado mucho material y son los primeros de haber montado el interrogatorio, los primeros de haber montado muchas otras cosas, ¿no? Fotografías, en fin. Pero yo me voy acá. Este video no tiene mucho tiempo. Ustedes me imagino que ya lo tuvieron que haber visto. Y dice, encuentro virtual, el impactante caso de Derek Rosa, el adolescente acusado de asesinar a su madre. Este video fue subido el 21 de febrero. Y vamos a ver, ustedes ya lo, me imagino que lo han visto. Si no lo han visto, lo buscan así con ese nombre. Y lo ven. ¿Ok? Y buscan el minuto 52 con 42 segundos. Igualmente, no le voy a colocar audio. Solo son unos segundos. Aquí, ya casi que al final termina ese careo que están haciendo, esa entrevista, ese encuentro virtual con unos abogados que están narrando el caso, lo que puede suceder, lo que no puede suceder. Pero al final, como que narran cierta parte de la historia de Derek y colocan la vida de Derek en la escuela. ¿Cómo era? Y ahí cierta alumna o compañera que dice que hasta habló con él, que ella lo aconsejaba. Bueno, están narrando la forma en que era Derek en la escuela. Y también colocan el video. El video, sin decir que Derek había sido golpeado ni nada, no. Un video, ahí está, en que un amigo le toca detrás del cuello, se están jugando. Es más, hasta aquí se puede notar perfectamente que carga, ¿no? Tiene puesto, colocado Derek como una sudadera con un logo blanco en el pecho. Muy diferente a como él está vestido en el momento de la interrogación, ¿no sé? Así de sencillo. Vamos a poner pausa. Esto no lo quiero ver. Esto tampoco. Vamos a... Pause. Un poquito más adelante. Adelante porque, para que lo vean de nuevo. Allí, por allí viene. Retrasea mucho. Después del señor policía aquí, el agente que está diciendo los avances o los detalles del caso, tiene ese corto de video. Y ojalá que otros canales. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí ven a Derek. Hacen el juego así como cualquier joven. Y ven la sudadera que tiene un logo blanco acá. Y aquí está una compañera de ellas. Están hablando de sus compañeros. Colocan ese video sin... Oye. Y sin el sentido de manipular este canal de noticias. Sino sencillamente colocan el video allí. Lo difuminan a lo mejor lo recibieron así o lo difuminan para preservar la identidad del otro joven que está jugando o hablando con él. Una conversación entre chicos, entre jóvenes. Lastimosamente esto se manipula. Lastimosamente esto, cuando llega un tipo de fake news, mucha gente se lo cree. Y gracias a toda esa manipulación, pues, Derek Rosa ha creado una gran comunidad de apoyo que piensa que es inocente, que están en todo su derecho, por cierto, y que piensa que va a salir liberado. Yo no estoy en desacuerdo con eso, Derek Rosa, ya saben. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero está siendo imputado por un crimen, un asesinato en primer grado de su señora madre. Un gran jurado lo quiso o lo adjudicó como para ser enjuiciado en un tribunal de adultos. El juez determinó que tenía que estar tras las rejas hasta el juicio y hasta durante lo que dura el juicio. Que es inocente, ¿no? Eso lo dirá la ley, las autoridades. Pero todas las pruebas, todo determina de que es un posible culpable, pero tiene derecho a defenderse, ¿ok? Tiene mucho derecho a defenderse. Y como esta mentira, como esta mentira, hay muchísimas otras, muchísimas otras que lo que han hecho, lo que han generado es confusión, lo que han generado es mentira, lo que han generado es que mucha gente se torne en las redes sociales de manera violenta. Con insultos, hasta con amenazas, con persecución, porque han creado hasta grupos así, ¿no? Que se van a todos los canales, todas las cuentas que no hablan su mismo idioma, ¿no? De apoyo hacia Derek y denuncian videos y se acusan, se dicen groserías, meten hasta Dios en esto. Yo pienso que Dios no tiene nada que ver en esto. Pero, en fin, así es. No sé qué piensan ustedes. Déjenla acá abajo. Esto es una mentira. Derek no fue golpeado en el interrogatorio. Los videos los manipularon a su antojo. Así de sencillo. Y si ustedes pueden ir a esas cuentas, digan que es mentira, ¿ok? Es mentira. Por ahí les dejé algunas. Así que ya saben, mi gente, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.